¿Cómo es posible que puedas fingir, tú, yo, que el mundo no duele, fácil? No paro, no paro de huir de algo que no escucho, miré o sentí que no para de contar del uno Talí que se saca por detrás de mi lento para hacerme sufrir, ey, que me quede para mí Un rejunte, dije que yo un rapero wannabe, ¿para qué me pintaste un cuadro de talís? Si te trazas, no dices lo que el serio opina de mí Shot de Shinbin, ey, uh, lejos de aquí, ey, uh, ya me morí, ey, uh Yo, lost memory, ¿por qué me olvidaste así? ¿Cómo así? No ves que no sé qué será de mí, no es que te sé que no estás feliz, es que te besé y me supe a reír No puedo moverme en dónde estoy, no puedo ayudarme en no sufro Si desperdicias todas mis oportunidades, no sé por qué te las doy Jugar like a boy, fucking ghost, flash a cowboy, ey, uh Se quiebra mi voz por solo un error, me quiere matar, que sea para hoy Odio el alcohol, exacto con vos, colores like Royce Soy un random, acepto el olor, no me sigas porque ni siquiera yo mismo, sé a dónde voy Fuck muy bien, busy, uh, yeah, se me hace easy, uh, yeah, se me hace creepy, uh, yeah No tires crítica, ey, no seas mecínica, ey, no es noche íntima, ey Feoche la química, ey, mato a la índica, ey ¿Cómo es posible que puedas fingir que el mundo no duele? Fácil Te acostumbras